Si tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que aún siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras. Cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando vences. Cuando llores también piensa en mí. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando llores también piensa en mí. Piensa en mí cuando llores también piensa en mí. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve. No me sirve sin ti. No me sirve sin ti. No me sirve sin ti.